Sí, sí, así es, formo parte del soperito solidario abrigando almas y la misma campaña la hicimos ya el año pasado, al comienzo de la pandemia y lo que nosotros hacemos es reconectar ropa, calzado, trazadas en esta época de frío y visitamos barrios en donde los vecinos mismos nos abren las puertas y ahí llevamos todo lo que nosotros recaudamos. Bueno, nosotros necesitamos ropa, calzado, trazadas, mantas, ropa de cama también preparamos un chocolate para todas las personas que se llegan hasta donde nos reunimos, nuestro punto de encuentro en donde les ofrecemos un chocolate con panificados que estamos recibiendo donaciones de varias panaderías en rocas también nos hemos recibido esa donación, dulce de panes con dulce de leche y sería bueno que si la gente se suma a esta cruzada que nosotros hemos lanzado con donación de leche, chocolate, galletas, panes, sería muy bueno. ¿Dónde van a estar próximamente? Este sábado vamos a estar en el barrio Agua y Energía en el lugar que nos llama Risas y Colores es una agrupación que trabaja dentro de este barrio y nos han pedido que podamos colaborar con ellos así que ese día vamos a estar en el barrio Agua y Energía en el barrio Agua y Pasaje Antártida de Argentina y ellos nos van a hacer el lugar y nosotros tenemos el banco de alimentos donde todas las semanas les ofrecemos una bolsita con verduras o elementos que nos vienen durante esas semanas y vamos llevando también para las familias que se llegan en ese momento a llevar sus prendas Nuestro lema es si no lo usas, donalo si lo necesitas, llévalo Gracias por ver el video